¡No te levaste a cuantos ruedas a la pelota, eh! ¡Todo lo tónico, soy el pibe de mi barrio! ¡Soy la mi tónico, mi cariño, mi barrio, mi barrio, mi barrio! ¡Todo lo tónico, soy el pibe de mi barrio! ¡Soy la mi tónico, mi cariño, mi barrio, mi barrio, mi barrio! ¡Soy la mi tónico, mi barrio, mi barrio, mi barrio, mi barrio, mi barrio, mi barrio! ¡Soy la mi tónico, mi barrio, 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 mi bar ¡Gracias!